...y garbanzos con callos tiernecitos y calentitos. Vayan apuntando en casa que el plato es muy, muy fácil. 350 gramos de garbanzos, la misma cantidad también de callos, apunten dos chorizos, 100 gramos de jamón serrano, un poquito de ajo picado, laurel, pimentón, nos hará falta comino, cayena, harina, también salsa de tomate, pimienta, aceite y por último sal. Hoy cocinamos desde el restaurante Los Bocoyes. Estamos en el Hotel Juan II, en Toro, en la provincia de Zamora. Muy cerquita de Zamora, aproximadamente a unos 32 kilómetros en un rincón que para aquel que sea amante del arte románico se tiene que empadronar aquí, Pilar. Y para aquellos que sean amantes del buen comer se tienen que venir a este restaurante donde estamos. Ojo, con dos cocineros. Primero, la energía, las ganas, la juventud de Jesús. Aquí lo tenemos, 20 años. Y la voz, el mando, la sabiduría culinaria de Félix. 37 años en la cocina. Pues sí. Te toca luego. De momento, la sabiduría se va y nos quedamos con la juventud. Jesús, ¿cómo empezamos el plato? Pues mira, muy fácil. Primeramente tendríamos que blanquear los callos. ¿Estos callos que tenemos aquí? Efectivamente, sí. Para ello, cogeríamos una cebolla, lo atizaríamos con unos clavos. ¿Con unos clavitos? Sí. Eso es. Y se lo añadiríamos a los callos. Así de fácil le vamos a dar aroma a los callos. Fíjate qué bonito. Y lo dejaríamos durante unas dos horas y cuarto, dos horas y media aproximadamente, hasta que esté en tierra. Esto que dice Jesús es cierto es muy importante porque vamos, por un lado, a ir cociendo, en este caso, los callos dos horas y media y los garbanzos, por otro lado, porque tienen distintas horas. Efectivamente, estos tardarían en cocerse dos horas y media y luego tendríamos los garbanzos que tardarían durante una hora y cuarto o una hora y media aproximadamente. Garbanzos que quiero que lo vean sin que estén en la olla, son garbanzos de calidad. Sí, estos garbanzos son de aquí de la tierra, son de un pueblo de aquí cerquita, de un pueblo de Zamora, del pueblo que se llama Fontesauco y son muy buenos garbanzos. Garbanzos de calidad, ¿eh? En remojo, la noche anterior, durante unas ocho horas, de ocho a doce horas, en remojo, una cosa importante es que el agua tiene que estar templada. ¿Importante? Importante, sí, nunca puede estar fría. Como dice Pilar, garbanzos de calidad y garbanzos que engorda muchísimo, Pilar, que luego los veremos en el platito. Maravilloso, ¿qué hacemos con estos garbanzos? Que le vas a poner también aroma. Sí, esto lo vamos a aromatizar un poco con unas hojitas de laurel y un poco comino para que vaya cogiendo un poquillo de aroma y sabor. Qué buenos garbanzos, Jesús. Con veinte añitos y ya está en la cocina. También una nota importante, es decir, que en el caso de que estemos cociendo y se nos acabaría el agua, pues lo que tendríamos que hacer es nunca añadirle agua del grifo fría. Siempre habría que calentar un poco de agua y añadírselo a los garbanzos, siempre agua caliente. ¿Siempre? Sí, no puede ser, porque si no, lo que produciríamos es que se encallara el garbanzo y que se abriera, que no quedara entero. Que no lo queremos así, Jesús. Entonces sería un poco eso lo que tendríamos que hacer. Atención, relevo en la cocina, Jesús, hemos dicho la juventud, se nos va. Sí. En medio, la futura experiencia, que es un servidor. Parece un partido de fútbol esto, ¿eh? Total. Buenas tardes, Feli. Hola. Vamos al refrito, que es el alma del plato. Mira, primero le vamos a poner cebolla. La trairemos. Bien cortadita. Sí, sí. Lo veremos para que se vaya viendo. Para que vaya cogiendo color. Bueno, mientras va cogiendo color te hago preguntas. En este caso, Feli, tú me decías que vosotros dos hacéis un tándem perfecto en la cocina, porque él es joven, tú eres la experiencia, él te hace preguntas, tú lo ayudas, pero él también te aporta dinero. Tiene energía y vitalidad. Por supuesto, él tiene muchas ganas de aprender y de eso. Y ahora le añadiríamos el ajo, para que se fuera friando también. Ajito muy picadito. Cuando yo siempre digo esto de muy picadito, Pilar, tú picas así el ajito y la cebolla, que nunca te pregunto a ti. Yo igual, igual que Feli, igual. Igual, ¿no? Sí. Igual que Feli, dice que pica ya la cebolla. Me gustaría verla. Seguro que tiene un montón de maquinita y de roborcitos en la cocina, seguro, seguro, seguro. Porque ella es muy moderna. Ah, claro. ¿Qué le ponemos ahora? También le ponemos otra hojita de laurel. Ahora le añadimos el pimentón, para que coja un poquito de color. Ese poquito de pimentón. Un poquito para que no se nos queme. Le movemos. Esto le va a aportar, tú me lo decías antes, Feli, mucho color y también la intensidad de sabor que nosotros queremos darle. Sí, sí, sí. Y ahora le añadíamos el tomate natural molido para que coja, para freírlo un poquito con él. Qué importancia tienen los sofritos, ¿verdad, Feli? Hombre, es todo. Yo creo que es el alma de los garbanzos, bueno, y en sí de casi la mayoría de los guisos. De los guisos. Exactamente. Este plato es importante, lo hemos dicho antes, para el frío, para combatir el frío. Lo podemos tomar si queremos en bañador, porque vamos a sudar incluso, Feli. Sí, sí, desde luego, porque sí. Siguiente ingrediente, ¿qué le ponemos ahora? Le vamos a poner el jamón para freírlo también un poquito. Esos trozos los he cortado yo, Pilar, lo verás por la anchura, sobre todo. Sí, sí. Se nota, se nota. Se te da bien también. Se te da bien, ¿verdad? Tienes bastante experiencia, ya tantas cocinas me habrás visitado. Sí, sí, sentado, la visito sentado. Chorizo. Sí, le vamos a ir también un poquito a chorizo y le refreímos también un poco. El chorizo tiene un color tremendo también, Feli. Y además un sabor... Riquísimo, la verdad es que sí. Tienes una receta buenísima. Tienes una que le va a aportar la fuerza al refrito. Tienes una receta con el chorizo buenísima. Sí, sí, con pan. Abre el pan y le pone chorizo y lo cierra. Queda tremendo el plato ese. Si te frío es un poco mejor, con la calcita que suelta, eso es, vamos. ¿Has visto, Roberto, que tu receta se puede mejorar, eh? El apunte de Feli, si lo frías, todavía está más rico ese bocata de chorizo. Un poquito de harina. Pero he dicho que Feli era la experiencia. A refreír un poquito de la harina para que coja, para que se espese... Para que espese, para trabar un poquito. Exactamente. Para que el caldo de... Para que el caldo de los garbanzos luego esté espesito. Exactamente. Eso es. Que haya aguado, lo freímos un poquito para que la harina no sepa crudo. ¿Y nos quedaría algún ingrediente, Feli, que ponerle? Pues no, el único este, pero ya le hemos echado un poquito a los garbanzos. Lo podemos añadir también un poquito por si acaso. Una mejita. Una mejita, sí. Eso. Para que vaya... Vamos a hacer una cosa, y fíjense en casa. Feli, qué maestría. Sí le hemos dicho que Feli tenía buen manejo. Sobre todo con la mano derecha. Sí, sí, sí. El campeón de Zamora dándole vueltas a los sofritos. Bueno. Feli, nos vamos a los callos, porque hay que pasar ahora los callos a los garbanzos. Exactamente. Primero deberíamos de espumar un poquito los garbanzos, porque... Lo que vamos a hacer es irle quitando la espumita a los garbanzos. Aquí lo hacemos fácilmente. Exactamente. Eso es. Esto también hay que hacerlo, Feli. Sí, por supuesto. Porque siempre, oye, quieras que no tiene alguna... Y ahora le añadiríamos los callos. Le ponemos los callos junto con los garbanzos. Exactamente. Ahí, todo dentro. Feli, vamos hablando de tiempo y así adelantamos. Sí, sí, sí. Una vez que le ponemos los callos y le ponemos el sofrito, que es lo siguiente, ¿cuánto tiempo? Pues el sofrito lo pondríamos sobre unos 10 minutos o un cuarto de hora. ¿Te ayudo yo? Para que... Pues sí. A un cuarto de hora de terminar el plato. Exactamente, para que coja todos los ingredientes, suelte su sabor, ¿entiendes? Qué bueno. Quedaría todo bien ligadito, como una gran familia. Le ponemos el sofrito, le ponemos los callos y después esperamos, ¿cuánto? Pues ya te digo, entre unos 10 o 15 minutos. 10, 15 minutos, no más. Exactamente. A ver, en este caso yo podría decir, nos esperamos 10 o 15 minutos, pero claro, no vamos a esperar 10 o 15 minutos, Feli. Nosotros tenemos el plato terminado e incluso emplatado. Aquí te voy a pedir que lo sostengas. Mira, Pilar, qué cara tienen los garbanzos que hablan solos, así. Ponle nota, rápido, Pilar, ponle nota. Un 9. A falta de que lo pruebes y me digas tú que esta receta está de 10. No me has oído. Te digo que ahora le pongas nota a los garbanzos. El 9 me lo quedo yo para mí. Pero tendrá valor. Era para la receta, no te hagas oído, Roberto. Pastos garbanzos con callos, riquísimos. No te quemes, ¿eh? De 10, ¿a que sí? Pues nada, como siempre te digo, afortunado tú que te aproveche.